Ok, saludos para la compa por ahí. Wow. ¡Viene muchachos! ¡Vámonos! ¿Sí se va? Si tú quieres salir de fiesta, bote en la fila porque hayas de noche. La querida consigue un coche y una morena para coltorear. El refuelo está bien chido, California ya está tocando, pero la raza se está cansando. ¿Qué es lo que quiere? Le pregunto. Machacan, 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 chacan, pero ¡sale! El coche y una morena está cansando, toda la raza ya está bailando. Mi compa Mole está bien pedo, ya de ese rato la anda regando. El refuelo está bien chido, California ya está tocando, pero la raza se está cansando. ¿Qué es lo que quiere? Le pregunto yo. Machaca, machaca, machacan, chacan, machacan, 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 ¡inchaca, machacan, machacan, boy! Machaca, machacan, machacan, charpacan, chacan, homi! Machaca, 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 chaca, machaca. Machaca, 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 chaca, machaca, 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 chaca, machaca, 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 chaca, machaca, chaca, machaca, 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 chaca. ¡Piero suaves! ¡Echale, Calimbo! ¡Echale, Chavo! ¡Eso, queño, queño, queño! Ok, avanzamos, el saludito para mi Yobi, claro que sí. ¡Al killer!